El organismo de investigación judicial tuvo que coordinar con las autoridades panameñas para continuar con las pesquisas sobre el asesinato de dos hombres en la cuesta de corredores. Y es que el vehículo donde supuestamente se transportaban las víctimas quedó al lado canalero. Como está del otro lado, nosotros no podemos, digamos, violentar la línea fronteriza, nosotros no tenemos competencia en el lado panameño y entonces lo que hacemos es coordinación con la policía de ese país para que ellos realicen las mismas dirigencias que nosotros ejecutaríamos, que nos las compartan policialmente, que las incorporen en un documento y luego el documento lo pedimos por la vía que corresponda, que en este caso es una asistencia judicial. Es un tema relativamente rápido que no debería afectar de manera muy profunda la investigación. Sin embargo, pues obviamente sería más sencillo si hubiese estado del lado nuestro porque ya hubiéramos hecho el registro o por lo menos estaríamos en proceso de ejecución. Los accesos que existen a lo largo de la línea fronteriza complican las labores de investigación. Eso es parte de las dirigencias que vamos a tener que realizar. Hay que tomar en consideración que la línea fronteriza entre Costa Rica y Panamá tiene muchos accesos informales o de carácter no legal y que pues eso facilita las posibilidades de traslado entre un sitio y otro. Tanto así que el vehículo de las víctimas se encontró en el lado panameño. Además ellos son de la zona y conocen pues de manera, o conocían de manera bastante bien pues el sitio. Una de las colaboraciones que se solicitó es que realicen la inspección del carro para ver qué datos se pueden obtener en torno a este caso que sacudió a la zona sur del país la tarde del martes. Desde ayer se le pidió custodia a la policía panameña que en efecto lo hizo y hoy ya se les pidió que hagan ellos la inspección. Ellos van a proceder a revisarlo, abrirlo y a darnos los datos que encuentren dentro del automotor. Se presume que en medio del hecho podría existir algún ligamen con drogas.